Nos encontramos acá con uno de los tatuadores de la revista Broken, vamos a dejar que se presente. Hola, mi nombre es Carlos Angarita. ¿Qué te gusta tatuar más? ¿Figuras? ¿Tribales? La verdad, lo que más me gusta hacer es realismo y en este momento estoy especializado solo en tatuar el estilo realista. Cuéntanos un poquito más de Subterránea. A ver, te cuento, Subterránea es un local de tatuajes que, como familiar, ¿no? Los dueños somos mis tres hermanos y yo. Hay ahorita cuatro locales, hay tres en Bogotá y uno en Bucaramanga. Empezamos con este proyecto hace aproximadamente nueve años y hasta ahora va marchando bien, pues a la gente le ha gustado mucho y la calidad del trabajo. ¿Dónde queda Subterránea? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? Bueno, yo estoy ubicado en el Subterránea de la, se podría llamar esto, la Zona Rosa, que es la carrera 14 a 83-64. En las redes sociales, en Facebook, yo me encuentro como Carlos Sangarita y el local se encuentra como Subterránea Tatu. Hay otro Subterránea que queda en la Zona 80, otro queda en Suba, dos quedan en Suba, perdón. Uno en el cruce de la Cali con Suba y otro en un centro comercial que se llama Arro Chico. Y el de Bucaramanga que queda en Cabecera, Cabecera Cuarta Etapa. Hablando un poco de la revista Brocken, ¿cómo has visto tú las otras revistas frente a Brocken? Me parece que está muy bien posesionada por lo que he visto cuando estamos en las convenciones, que es la revista que se agota en menos tiempo, todo el mundo la quiere comprar porque tienen buenos contenidos y además tienen como un filtro donde solo publican buenos artistas. Bueno, estuvimos con Subterránea aprendiendo un poco más de la cultura de los tatuajes, sigan conectados.